Este miércoles se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo. En su recuerdo se ha llevado a cabo una manifestación frente a la audiencia de Sevilla y en ella se ha pedido que se repita el juicio por su muerte. El asesino confeso, Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión, ha dado diferentes versiones de lo ocurrido. La familia de Marta, que no ha dejado de buscar el cuerpo durante todo este tiempo, reclama avances en la investigación, como clonar los teléfonos móviles del resto de implicados. Hoy es un día muy doloroso para nosotros, sobre todo para mí, porque era mi primera nieta y pedimos a la justicia, pedimos a la justicia que se siga investigando, sobre todo la clonación de esos teléfonos que, como decía mi compañero, eran fundamentales para saber exactamente dónde está el cuerpo de Marta. En noviembre de 2022 la justicia puso fin a la búsqueda de la joven. Aquello fue un auténtico revés para la familia, quien asegura que los jueces los están matando en vida. Hasta ahora solo se ha analizado el móvil de Miguel Carcaño, lo que podría dar pistas sobre el lugar donde está el cuerpo de la joven sevillana. En él se detectan posiciones no incluidas en la investigación, sin embargo los resultados no han sido concluyentes. En cualquier caso la investigación ha avanzado en los últimos meses y el informe pericial que tiene en sus manos la policía señala hasta seis nuevos posicionamientos del móvil de Miguel Carcaño. En él se señala desde el cementerio de Sevilla hasta Camas, pasando por dos hermanas. En 2030 Miguel Carcaño saldrá de prisión. Es por ello que la familia de Marta pide que se analicen el resto de teléfonos móviles por si hubiera coincidencia en la localización de todos ellos. La familia de la joven sevillana se aferra a esta última esperanza mientras lucha cada día por mantener vivo su recuerdo.